Información de último minuto, Estados Unidos asegura que Rusia se está moviendo en estos momentos para anexarse otro territorio de Ucrania, esto pues muestra que Vladimir Putin pues está cumpliendo lo que había dicho hace apenas unos días, aseguraba que esto apenas está empezando y con esta anexión o con esta posible anexión estaremos actualizándoles porque seguramente habrá muchas más confrontaciones en esta guerra que pues parece va para largo.